Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Consagración del continente latinoamericano a la Virgen de Guadalupe Consagrados Unidos en oración Conferencia de la Misericordia Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Comedor Palafox sigue atendiendo a las personas en situación vulnerable Vamos a ampliar la información Consagración del continente latinoamericano a la Virgen de Guadalupe Como lo propuso la CELAM en su circular emitida el 23 de marzo Se llevó a cabo desde la Basílica de Guadalupe La consagración de toda América Latina y el Caribe a Nuestra Señora del Tepeyac Este acto fue para pedirle la salud y el fin de la pandemia Poniéndonos bajo su mirada amorosa en estos momentos difíciles En los que ella puede abrirnos las puertas de la esperanza La solemne Eucaristía fue presidida por el Cardenal Primado de México Monseñor Carlos Aguiarretes Quien exhortó a los fieles a luchar para reflejar en nuestra vida social El testimonio de amor al prójimo Especialmente a los más necesitados Y a que vivamos la auténtica solidaridad cristiana Que ayuda sin esperar nada a cambio Consagrados unidos en oración En el día de la fiesta del Señor de la Misericord La dimensión episcopal para la vida consagrada Invitó a todos los consagrados y consagradas de México A que eleven una oración a Dios Por todos los enfermos y por el fin de la pandemia Algunos de los puntos que menciona el comunicado publicado Por la conferencia del Episcopado Mexicano son Por medio de la presente invitamos a todas las consagradas y consagrados En sus distintas formas a unirnos en oración Con una sola intención Pedir por la salud de los enfermos y el fin de la pandemia Cada forma de vida consagrada la realizará según su carisma Pero todos unidos en la misma intención Será del segundo domingo de Pascua de la Misericordia A la solemnidad de Pentecostés Es significativo que iniciemos el domingo de la Misericordia Pues queremos implorar Padre Eterno Por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y concluiremos en Pentecostés Misionero Donde la vocación a la vida consagrada Encuentra su fuerza e impulso apostólico Por último menciona que Esta experiencia de unidad en la oración Nos fortalezca y alcance para el mundo El fin de la pandemia Que tantas vidas ha cobrado Y tanto dolor ha provocado Que nuestros carismas se hagan presentes Como respuestas del Evangelio Ante las graves consecuencias Sobre todo económicas para tantas familias El documento fue firmado por Monseñor Julio Salcedo Aquino Obispo de Tlaxcala Y responsable de la dimensión episcopal Para la vida consagrada Conferencia de la Divina Misericordia Y como ella fue escribiendo Lo que ahora es el diario de Santa Faustina Bajo la guía de su director espiritual Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Debido a la situación actual que se vive Por la pandemia del COVID-19 La iglesia en unión con personas de fe Provenientes de diferentes credos Y el sector empresarial Han sumado fuerzas Para ayudar a quienes más lo necesitan Creando Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas El pasado 12 de abril Emitieron un comunicado A través de la conferencia El Episcopado Mexicano En el que se lee lo siguiente El domingo 12 de abril del 2020 A las 12 del mediodía La iglesia en América Latina Se consagró e imploró La protección maternal De Nuestra Señora de Guadalupe Y en ese momento Se detonó en México Una campaña nacional Para donación de despensas Y medicinas Con el fin de conseguir Familias sin hambre Caritas Mexicana Ha sido delegada Para el contacto Preparación Articulación Y vinculación general Para que la campaña se realice Recibirá las solicitudes De auxilio y necesidad Que hagan las personas Desde cualquier parte del país A través de un teléfono nacional Y de plataformas digitales Caritas Mexicana Apoyará las solicitudes Que corresponden A las diferentes entidades federativas A través de la estructura De las Caritas Diocesanas De las Vicarías de Pastoral O de alguna otra oficina Y persona delegada Por los Obispos En las Diócesis Este mecanismo Está diseñado Para recibir la generosidad De quienes En la compasión Puedan compartir de sus bienes Haciendo la aportación De recursos Así como Para que los más necesitados Reciban ayuda En la situación De emergencia En las que se encuentran Asimismo Caritas Diocesana Del Arquidiocesis de Puebla En unión con Caritas Mexicana Tiene el compromiso De hacer llegar Las despensas solicitadas Por las personas Más vulnerables De esta emergencia sanitaria Se apoyará A las personas Con pobreza extrema Discapacitados Enfermos Personas desempleadas Etcétera Seminario Palafoxiano Reanuda clases presenciales Hasta el 30 de mayo La rectoría Del Seminario Palafoxiano Emitió un comunicado Fechado el 19 de abril En el informa El Seminario Palafoxiano Extiende la reanudación De sus actividades presenciales Hasta el 30 de mayo 2020 A no ser Que haya nuevas disposiciones Que posterguen la fecha E implementa La enseñanza virtual A través de una plataforma A partir del 20 de abril Y reduce las cuotas De sus colegiaturas A partir del mes de abril Hasta el fin Del presente curso escolar Por solidaridad Y para no perjudicar La economía De las familias Que ante el impacto De la pandemia Se encuentra afectada Comedor Palafox Sigue atendiendo A las personas En situación vulnerable Ubicado a un costado De la casa de la familia El Comedor Palafox Sigue atendiendo A las personas En situación vulnerable Tomando las medidas Sanitarias indicadas Debido a la contingencia Sanitaria Los alimentos Son entregados En una bolsa O charola En la puerta Del comedor El cual comienza A repartirlos Desde las 12 del día Para evitar aglomeración Y cierran A las 2.30 La ubicación Del comedor Es la 9 Oriente Entre la 16 de septiembre Y 2 Sub Banco de Alimentos Continúa Brindando apoyo En este tiempo De contingencia Sanitaria Banco de Alimentos Informa Que continúa Brindando apoyo Alimentario En Puebla Y Tlaxcala A personas Vulnerables Con este motivo Han activado Algunos protocolos De sanidad Para poder evitar El contagio De las personas Que atienden Y sus colaboradores Es obligatorio Es obligatorio El uso De cubrebocas No podrás Ingresar A las instalaciones Si no lo traes Puesto La distancia mínima Entre cada persona Debe ser No menor A 2 metros Solo se dará Acceso A las comunidades Que toque recoger En el día asignado Con el área De proyectos sociales Solo pueden ingresar 4 personas Por comunidad Al almacén Se solicita Que las personas Mayores De 65 años Envíen A un representante Les invitamos Encarecidamente A seguir estos lineamientos Por la seguridad De todos y todas Hasta aquí Las noticias Más importantes De la iglesia Que peregrina En Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal!